Oh, 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 cara de ser feliz, sonreír es muy especial, ya verás. Oh, 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 cara de ser feliz, brillarás al poder sonreír. Tu sonrisa es genial, cada una es singular, puede ser muy cordial o tardar. Clac, clac, clac. Tú los dientes mostrarás, o las trompas tú moverás. Yo quiero verte sonreír, por favor, debes sonreír. Vamos ya, cara de ser feliz, tu sonrisa es la brisa del amor. Amor, todo el mundo. Oh, 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 siempre sonríe, brillarás al poder sonreír. Y yo sonrío si te veo sonreír. ¡Suscríbete!